Muchas gracias, mi querido Cacho. A minuto, para comenzar el festival, ¿qué datos tiene sobre este festival de Durazo? Bueno, que el festival tiene 43 años y tardaron 43 años en traerlo. Estoy muy disgustado con Cacho. ¿Qué referencias tiene? Este festival, lo que he escuchado, que es muy notorio, muy potente, hay mucha gente ahí, según me dice Cacho, pero no puedo percibir todo, porque acabo de llegar a las 2 de la tarde y salgo esta noche mismo para Entre Ríos, en Argentina. O sea que voy a percibirlo ahora en el escenario. ¿Sí, hermano? Una, dos preguntas. En sus libros, el Pumas y yo, son una crítica al chavismo. ¿Es lo que representan Carolina y Génesis para hoy? Bueno, son tres cosas. Yo creo que el régimen venezolano es independible. Bolívar, a caballo con un ejército descanso, libertó 5 naciones en 20 años. Y en menos de 17 años, Chávez y Maduro hicieron un milagro asombroso. arruinaron el país más rico de Latinoamérica. O sea que no funciona el régimen, el sistema. Y se enquistan en el poder, no quieren aflojarlo, pero ya gracias a Dios, comenzó con la Asamblea Nacional, el 80% o más de los venezolanos. Rechazamos ese régimen. Lo de Cuba no funciona, los de otros países no funcionaron. Yo vivo en Miami hace 35 años y en Venezuela también. Y sé lo que padecen el pueblo cubano y venezolano. Donde no hay libertad, no hay ningún tipo de esperanza de buscar la prosperidad y el equilibrio social que todos los países andamos buscando. Creo, y descanso en la fe y la seguridad, que Venezuela va a volver a ser libre. Es un país rico, le queda todavía, pero se lo llevan todos. y creo que van a raspar la olla antes de irse. Mi esposa Carolina es un pilar fundamental en mi vida. Llevamos 29 años de matrimonio y génesis significa pues el relevo, la esperanza de que uno pueda, ella pueda, y conspire en una algo tan fuerte como es Hollywood. En este momento lo estoy intentando y descansamos también en la fe y la seguridad que lo va a lograr. Gracias, Juan. Estamos para Radio 6, en el 60. Sí. ¿Qué es lo que se hace? 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 Hay un proyecto que fue una idea de Ricardo Montaner de producir un disco para mí con Sony de duetos con mis canciones y algunas canciones inéditas. Eso ya está gestándose y creo que por ahí en junio o julio le ponemos voz y creo que va a salir para septiembre. Es un bonito proyecto para un cierre de un ciclo de mi vida. Gracias. ¿Qué es lo que se hace? Al Puma. ¿Cómo que traigo? Yo. Canciones. ¿Cómo va a preguntar eso? Solo se puede preguntar de qué se trata el show. No, no te lo puedo explicar. Música, canciones, recuerdos, luces, sonido, gente. Eso es un show. Pero no te lo puedo explicar. No. Bueno, todo intento fallido, Verónica Castro, exclusivamente, pero lo que no sucede es porque Dios no deja que suceda y punto. Yo acepto las cosas como vienen. Uno tiene que ser como el agua que se adapta a cualquier recipiente. Toma la forma de cualquier recipiente. Todos los ríos nacen del mar al cual tienen que volver. un pequeño río que está creando su cauce y tiene que llegar al mar. Es Dios. Gracias. ¿Quién salió por el actual? ¿Por el a qué? Actuar. ¿A dónde? Actuar. Actuar. Acabo de hacer en Puerto Rico un capítulo durante mi mamá de que sea hace cuarenta y tantos años. Hicimos un capítulo pero ya con los personajes un poquito más maduros. Lo hemos hecho en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina y me da mucho gusto ver a jóvenes talentos con ganas de romper en el escenario musical. y esto no lo teníamos antes. Antes era pulmón. Ahora tienen una lidriera, una pantalla, un trampolín, una escenografía espectacular para mostrar sus dotes artísticas. Eso me da mucho gusto porque las discográficas están desaparecidas realmente por la piratería. Pero le tocó a la televisión dar un espacio a los jóvenes humildes que no estén, que tienen en cualquier parte del país para que prueben suerte. Después les toca a ellos seguir adelante o no. Yo me trae. Una pregunta de Maldonado. ¿Usted fue hace algunos años de Maldonado? Sí. Una pregunta y es claro, vos hablaste de chavismo y de esta opinión y ¿Ustedes alguna vez político en el sueño, ¿verdad? No, yo no fui político. La pregunta es ¿cómo explica la pobreza general en el sueño durante tantos años en un país canoleo? No hablo del chavismo, sino que hablo de antes y no es un problema de educación muy fuerte. ¿Usted refiere antes del chavismo y después del chavismo? Antes del chavismo. Que hubo pobreza. Dame, decirte una cosa. Ahora, con este régimen, hay más pobreza que antes porque el populismo y el comunismo ama tanto a los pobres que los multiplica. La clase media para abajo. No existe para mí la igualdad. Es una utopía, es como mirar uno hace hacia un desierto. realmente la humanidad es un cuerpo. Unos son pies, piernas, brazos, cada quien da lo suyo. Una sociedad se compone de gente que compra, gente que vende, gente que produce, profesionales, estudiantes, ancianos, los que se dedican al espíritu, militares y los trabajadores. Esa es una sociedad, hermano querido. Pero ahora, hay más pobres en Venezuela que antes. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que en el país más rico de Latinoamérica la gente se pelee por un poco de comida? Que no existía eso en Venezuela. Realmente multiplican la pobreza y siempre hablan en beneficio de los pobres. Yo digo siempre que ese tipo de personas piensa como Marx, gobierna como Lenín y vive como Rockefeller. Se la llevan todas. Sí, última. ¿Alguna figura que es joven que se vislumbre? No sé, hermano. Hay muchos. Decirte uno sería injusto. Hay muchos. No, un compromiso. La última pregunta y después un compromiso que te voy a hacer yo. Dele. ¿Seguro? Adelante. ¿Alguna vista que haya marcado en la carrera cuando había el comandante? Te miento si te digo algo. Ahí sí me paran en un compromiso porque es difícil seguir en la velocidad que uno detenerse a observar que es lo que está pasando en lo cultural en cada país. Dijeron que era la penúltima, ¿sabes? Mucho gusto. Desde el departamento de Canellones. Sí, hermano. Una cadena de radio que estamos. No, Alla Kirsty, muitos comp episodos que estamos No. 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 Dona.